En las últimas horas se sabe que la fragata rusa Almirante Gorskov, armada con 16 misiles hipersónicos Zircon, ya está ahí a puertas de la OTAN, dice medios eslavos, el portaaviones ruso de misiles hipersónicos Zircon ya está en el Mar Rojo. El contexto de la información dice que la tripulación, la fragata rusa Almirante Gorskov realizó ejercicios militares en las aguas del Mar Rojo, sin embargo, se espera que dentro de los próximos días el porta misiles hipersónicos ruso Zircon ingrese a las aguas del Mar Mediterráneo porque se considera el patio trasero de la OTAN. Destaca el diario que mientras en el Mediterráneo los misiles hipersónicos ruso Zircon alcanzan prácticamente cualquier parte de la alianza en la parte central sur, este y este de Europa, del lado del Mediterráneo, los países de la alianza son menos protegidos, sin mencionar el hecho de que los países de la OTAN no tienen ningún medio de protección contra las armas hipersónicas. La aparición de la fragata armada con casi dos docenas de misiles hipersónicos puede ser un medio de protección contra una ofensiva en Kiev, ya que los misiles rusos llegan a cualquier punto del territorio ucraniano desde las aguas del Mar Mediterráneo, dicen expertos del diario. La fragata armada de Gorskov es el buque insignia del proyecto ruso 22350 en servicio para Rusia y es capaz de realizar gamas de tareas, incluida la protección de las aguas costeras, operaciones antisubmarinas, la defensa aérea y la defensa antibuque. El armamento de la nave incluye sistemas de misiles calibre Onyx y misiles hipersónicos Zircon, el sistema de misiles antiaéreos Poliment Redut. La montura de artillería automática AK-630M y tubos de torpedos, el almirante Gorskov también tiene la capacidad de embarcar helicópteros y drones.